Queremos reiterar que el PRD no nos lo va a quitar nadie. La cúpula PRDista que lidera Hipólito Mejía se declaró en sesión permanente y también deploró la acción. Estas sentencias del Tribunal Superior Electoral constituyen un atentado a la democracia dominicana. Porque de lo que se trata es del afianzamiento, de la concentración del poder que ejerce el Partido de la Liberación Dominicana en todo el Estado, incluyendo los partidos políticos. Advirtieron que nada ni nadie lo sacará del PRD. Aquí la lucha no termina hoy. Aquí nosotros estamos en pie de lucha con nuestra dignidad en alto. No aclararon si asistirán a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional convocada por Miguel Vargas para este domingo, pero enfatizaron que llevarán el caso hasta tribunales internacionales de ser necesario. El rechazo del Tribunal Superior Electoral a las 11 demandas de nulidad, interpuestas por Hipólito Mejía y otros dirigentes, ratifica el poder dado a Miguel Vargas y del cual se valió para expulsar de esa organización al expresidente Mejía, Andrés Bautista, y suspender de manera provisional a Orlando Jorge Mera y Janilda Vásquez. Con esta decisión, cualquier escollo legal en cuanto a cuestionar el camino institucional seguido queda despejado. La irritación se apoderó de los seguidores de Hipólito Mejía al conocer la decisión del tribunal. A que vayamos a defender nuestro trabajo, nuestro partido, porque Miguel Vargas lo que quiere es seguir negociando con el PLD. Y este señor se dé el lujo, después de 50 años de militancia política ininterrumpida, votarme también de mi partido, el que él no conocía nunca, yo sí lo conocí. Con la sentencia también queda confirmado el nombramiento de Rafael Francisco Vásquez Fiquito como presidente del Consejo de Disciplina, la designación de Giovanni Tejada como fiscal del PRD y la del vocero de la bancada PRDista, Rudy González, todos del ala de Miguel Vargas. Ángela Sánchez, Informativos, Teleantillas.